Son Laura, David o Curro. Estos cercis, también conocidos como el árbol del amor o estos arces japoneses, han tomado sus nombres. Hoy Gonzalo se dispone a conocer de esta otra forma a su abuelo y a su tía. Gonzalo no conocía a Marta, que no. El accidente de la albia se los arrebató. En el tren viajaba mi padre, mi cuñada y mi hermano. Mi padre y mi cuñada murieron. A mi padre le gustaba el campo. Quien estuviera aquí no hubiera sembrado uno. Hubiera sembrado todos. Carmen visita también por primera vez Oxerdín do Recordo. Pues yo muchas veces me he planteado que digo, ¿por qué me he quedado yo viva? Ha sido muy emocionante. Ha sido... te encuentras aquí como muy arropada, no sé. Es un sitio como mágico. Hay plantados 31, pero tienen que llegar a los 81, las víctimas del accidente. Y el que está al lado es el de mi padre. Vinieron familiares desde Segovia, Ciudad Real, Elche o Houston a plantarlos. Algunos ya empiezan a brotar. Sí, porque ya se empieza a ver, no sé, parece que se empieza a ver la vida. Al plantar el árbol y al verlo florecer es como si una parte de nuestros seres queridos pues hubiera, siguiera creciendo, siguiera vivo. Oxerdín do Recordo no sería posible sin Gonzalo, que cedió una parte del huerto de su pazo. Al principio yo pensé que iba a ser eso, para las víctimas, pero me he dado cuenta que ha sido una cosa más para los familiares y para la gente que ha quedado y sobre todo para que no se vuelva a repetir, para que no se olvide. Y sin Asun, ella plantó los dos primeros árboles, los de su hija Laura y su novio David. No queremos que se olvide la tragedia y pedimos verdad y justicia. Tenemos la oportunidad de visitarlo, de sentir vida. Entonces yo elegí más bien el árbol del amor, tanto para mi hija Laura como para su novio David, porque ellos estaban muy enamorados. Compartían estudios, compartían horas de nervios, horas de todo tipo, gustos, diversión, siempre juntos, siempre. Dijo Emilia Pardo Bazán que estos jardines eran únicos. A Rosalía de Castro xearon ya alma. A ellos les dan otra oportunidad para quedarse con todo lo bueno. ¡Suscríbete al canal!